¿Cómo surgió el enfado de Mourinho hacia Pedro León? Todo fue en un partido antelevante donde el Madrid empataba a cero por la quinta jornada de la liga y Mourinho envió a calentar a Pedro León. La cólera se dio al instante diciendo, ¿pero qué hace? Le gritaba a Ruiz Haría. ¿Qué hace? Pedro León, en ese instante, estaba apoyado en el banderín del córner viendo una jugada de ataque de su equipo. Tras acabar con un empate a cero, Mourinho ya sabía a quién echarle la culpa de lo acontecido. A mí no me vaciles, yo no soy Michel, su anterior entrenador en el Getafe, yo soy otra cosa, le dijo en el mismo vestuario, pocos minutos después de terminar el partido. Al día siguiente, en Valdebebas, delante de todo el vestuario, el entrenador ruso le sentenció. No vas a volver a jugar, necesito jugadores que se lo dejen todo en el campo y usted no lo hace.